Bueno, a las ocho y cincuenta y nueve de la mañana estamos de vuelta en este sol de los sábados y de inmediato pasamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Con nosotros está Stephanie Encarnación. Ella es candidata a regidora por opción democrática en la circunscripción número dos del Distrito Nacional. Muy buen día, Stephanie. Buenos días. Gracias por invitarme a este espacio. Felices de tenerte aquí, Stephanie. Bien, el tema de las niñas en la República Dominicana. Es un tema complejo, diverso, difícil. ¿Cuál es, digamos, la realidad de las niñas en sentido general en nuestro país? Bueno, el pasado 11 de octubre celebramos acá el Día Internacional de la Niña y es un día que nos vuelve a agarrar a la República Dominicana con una cantidad enorme de retos para cumplir. Tenemos aspectos culturales que impactan mucho en el desarrollo de las niñas hasta su edad adulta. Está lo educativo, pero también está el tema de la violencia, que también afecta de forma muy diferenciada a las niñas dominicanas. Sí, la violencia, digamos, ¿en qué sentido en particular está? En tanto en el ámbito familiar, porque, verdad, es bien sabido que es una práctica común en los hogares dominicanos el utilizar la violencia como correctivo, pero también me refiero a la violencia de otro tipo. El 56% de las niñas dominicanas de menos de 15 años han afirmado que han sido víctimas, por ejemplo, de violencia sexual. Y eso se da en muchísimos entornos. Se da entre los vecinos, se da en los espacios educativos, se da dentro de sus mismas casas, se da con los primos, con la familia cercana, con la familia no tan cercana. Digamos que constantemente las niñas dominicanas se encuentran expuestas a situaciones de violencia casi todo el tiempo. O sea, no hay espacio seguro para las niñas estar en este país. Stephanie, en estas conmemoraciones puntuales del Día de la Niña y eso, casi siempre salen estadísticas y se revelan datos importantes que nos sirven para seguir reflejando durante todo el año y el resto del año. Y casi siempre se trata el tema de cómo a las niñas, por ser niñas, se les restan ciertas oportunidades, especialmente escolares de futuro, de que se les dice, bueno, si vamos a sacrificar a alguien en su escolaridad, va a ser a la niña. El niño que sigue estudiando, la niña que se enfoque en otro tipo de quehaceres para que se acostumbre a que su futuro va a estar más ligado a los quehaceres domésticos, a la casa. La niña es para la casa. ¿Qué tipo de información puedes darnos con respecto a esto? Totalmente. Las niñas son socializadas desde el primer momento en su visión futura de que deben dedicarse a un hogar, dedicarse a una familia. No son todos los hogares dominicanos que promueven entre sus niñas el tema de la educación. Él termina tu escuela, ve la universidad, hazte un curso técnico, prepárate, busca maneras de ser independientes económicamente en tu vida. Cerca de hecho de, bueno, el dato es que el 80% de los hogares donde hay niñas solamente son monoparentales, solamente es de hecho la madre que está ahí al frente. Y esto impacta en términos de educación, es lo mismo que comentabas. Cuando suele ser la niña una de las mayores, se le suele relegar tanto las tareas domésticas como las tareas de cuidado para con sus hermanos. Inclusive las mismas responsabilidades del hogar, considerando que casi siempre las madres están fuera trabajando, les suelen pasar a ellas. Y es como que nacer niña en este país viene como con un castigo, porque no se generan esas condiciones estructurales para que nosotras podamos, desde nuestra infancia, desarrollarnos plenamente. No se nos dan la misma cartera de oportunidades que se le dan a nuestros pares masculinos desde el primer momento. Stephanie, en febrero, el próximo febrero del 2024, tendremos elecciones municipales. Y las elecciones siempre son espacios interesantes donde se generan transformaciones por el cambio que se da en las instituciones, ¿verdad? Los funcionarios electivos, electos, vienen con su visión. Tú eres candidata a regidora por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Y en ese sentido, vinculándolo al tema, quisiera preguntarte, la visión de Stephanie, la candidata a regidora, del rol que puede jugar el ayuntamiento, que puede jugar el municipio, en la transformación y la mejoría de la vida de las niñas en su municipio. Bueno, el tema de género es transversal a esto. La municipalidad no puede escaparse de esto y el hecho de que nosotros tengamos en nuestras ciudades entornos que sean sumamente hostiles para las personas, por ejemplo, transitar. Una niña que quiere irse a la escuela, pero también está la niña que tiene que transitar por una calle donde no hay ningún tipo de iluminación, no hay seguridad, no hay por ahí circulación de personas, parques que también están mal iluminados. Es como que los espacios de la ciudad no son amigables para su uso. O sea, no son amigables para el uso de las mujeres, mucho menos para el uso de las niñas. Claro. Stephanie, y digamos que de cara al tema de embarazos en adolescentes, que es uno de los temas más acuciantes para la República Dominicana, que encabeza la tasa de embarazos en adolescentes con toda América Latina y el Caribe. ¿Cómo eso, digamos, repercute en la vida de las niñas, sobre todo las que quedan embarazadas menor de edad, que inclusive en términos anatómicos no tienen cuerpos diseñados para ser madres, no? ¿Qué realmente es lo que pasa, digamos, o qué surge como consecuencia de esa situación? La primera consecuencia directa de un embarazo en una niña es el abandono de los estudios. La deserción escolar. Sí. Una vez una niña decide abandonar la escuela por el producto de un embarazo, deseado o no, tiene problemas para poder continuar en su futuro, porque eso le va a impedir el acceso a un empleo de calidad. O sea, en un país donde cada vez más se nos exige más tecnificación para nosotros poder acceder a puestos de empleo, el abandono de la escuela, sea secundaria, sea que haya abandonado a mitad de sus estudios técnicos o universitarios, porque ya en esa edad hay niñas que están estudiando en la universidad. Eso impacta definitivamente en todo lo que va a ser su futuro, en sus oportunidades futuras, su dependencia económica hacia otras figuras. La violencia económica aquí impacta bastante en el sentido de que una niña que no pudo acceder, o una mujer que no pudo acceder en el momento en que lo necesitaba a una educación de calidad, en el futuro va a haber definitivamente comprometido sus ingresos. De esa manera, y yo quisiera hacer otra pregunta, Stephanie, porque algo muy importante ahí, cuando tú dices, bueno, las niñas dejan la escuela, ¿dejan la escuela por criterio o razón propia, o dejan la escuela porque el sistema educativo dominicano no le ofrece garantías suficientes como para el correcto desarrollo, por lo menos hasta que dé a luz, ¿verdad?, dentro del sistema escolar? Las dos cosas suceden. Primero, voy a hablar un poco sobre, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Opción Democrática para esto. En el partido, aparte de que nosotros hemos trabajado el tema de la prohibición del matrimonio infantil y también el tema de la licencia de paternidad, porque la verdad, el hecho de que no hay un padre en el hogar sí afecta en el desarrollo futuro de las niñas, si solamente uno de cada cinco padres está presente durante la primera etapa de la infancia de estas niñas, también nosotros llevamos proyectos y propuestas que van encaminadas hacia la educación pública de calidad. Por ejemplo, el candidato a diputado por la concreción número dos, Samuel Bonilla, uno de sus estándares, una de sus propuestas base es educación pública de calidad y en esto él está tratando el tema de acceso a la educación en la primera infancia. Que niños de cero a cinco años puedan acceder desde el primer momento a educación y que el Estado les esté dando cobertura para esto. ¿Cómo esto se relaciona con el tema de las niñas y cómo afecta en su desarrollo futuro? Una niña o una mujer que no tenga con quien dejar a sus hijos va a pasar dos cosas. O va a subcontratar y va a dejar todo su salario a esa persona para que le cuide a su hijo, va a depender de terceros para que les puedan servir como apoyo para que ella pueda salir a trabajar o va a dejar de trabajar, va a dejar de estudiar para poder cuidar a sus hijos menores de edad. Porque eso es lo que aquí termina sucediendo en la práctica. ¿Qué podemos hacer con la visión o la poca visión que tienen los padres? Tú comentabas que la mayoría de la suerte de las niñas también tiene que ver con venir de hogares monoparentales donde la que dirige el hogar es regularmente la madre y la figura paterna está prácticamente ausente. ¿Cómo concientizar a esa madre que tiene esa niña a la cual le tira la carga de sus otros hermanos? O sea, toda una realidad social donde también esa madre es víctima de la pobreza y de esa realidad que lo circunda. ¿Qué hacer en todo este drama para mejorar la realidad de esa familia y dentro de esa familia de esa niña? Porque a veces decimos, la niña tiene una realidad triste, pero es que la familia también completa tiene una realidad triste y se refleja obviamente en la realidad de la niña. Por supuesto, eso que tú planteas requiere una intervención sumamente holística porque no es solamente tratar como que el aspecto particular de la situación que vive la niña. También hay que definitivamente abordar las condiciones materiales de los padres. Una madre que no tiene recursos para que su hija pueda estudiar, que su hija pueda estudiar o un padre que se ve obligado a, qué sé yo, trabajar sumamente distante o en horario nocturno o que definitivamente no fue socializado para participar en la vida familiar, participar en el cuidado de sus hijas. Esto impacta. Entonces, aquí hay varios puntos como que anotar. Debe haber una participación del Estado en esto porque a veces sucede o a veces pareciese que nosotros somos huérfanos de Estado en esto. En primera infancia nos vemos huérfanos de Estado en el momento que no hay centro de atención a primera infancia con suficiente cupo para que los niños que se vean de esa zona puedan asistir o que no hay en la zona. También están las autoridades como el Consejo Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes que también trabajan con un presupuesto precario y son ellos los llamados a la creación de políticas públicas para infancia. Pero también está en el ámbito educativo. ¿Cómo nosotros llegamos a esos padres, a esas madres para socializarlo sobre cómo apoyar a sus hijos e hijas para que puedan avanzar hacia el futuro y para que no incurran en ese tipo de prácticas que al final son violentas para nuestros niños y niñas? O sea, es como ver cómo hacer toda esta intervención, tanto a nivel educativo, tanto a nivel cultural, tanto a nivel material, para nosotros poder garantizar infancias felices, seguras y que lleguen, digamos, felizmente a término. Estefani, ¿cuál es la situación de la circuncrición número dos, digamos, en torno a las niñas? Una circuncrición que está bien dividida, digamos, hay una población o una clase muy pudiente y hay una población de escaso poder adquisitivo. ¿Cuál es la situación de las niñas? Y sobre todo, tú hablabas del acceso a la educación de calidad de la primera infancia. ¿Hay algún centro de atención a la primera infancia en la circuncrición número dos? Sí, en Cristo Rey. En Cristo Rey, ahí. ¿Cuál es la situación, digamos, de las niñas en la circuncrición número dos? Que es tan diversa, hay tanto contraste, ¿no? Sí, bueno, acá se refleja una situación que es similar al resto del distrito y que en cierta forma se parece a lo que hay en otras partes del país. El tema con esto es que las niñas siguen participando del cuidado de las tareas del hogar, siguen participando de las tareas del hogar, siguen sin asistir a los centros educativos y esto se da igual en la circuncrición número dos como en la circuncrición número uno, a pesar de esa diferencia que hay en términos socioeconómicos en la circuncrición número dos. Como comentabas, me estabas haciendo la pregunta de los centros de atención a la primera infancia, solamente hay uno. O sea, la circuncrición número dos tiene una población que ronda los 300, casi 400 mil habitantes. La C2 es la menos populosa de las tres. Y solamente hay un centro, solo un centro de atención a la primera infancia. Cuando nosotros tenemos que nuestras adolescentes, cerca del 50% de ellas, tiene un embarazo o tiene su primer hijo antes de tener los 18 años, perdón, las mujeres dominicanas. Pero ahí, ¿cuál entonces sería la solución que podríamos encontrar de cara a la circuncrición número dos? Las intervenciones son mixtas. Está primero el ampliar la red de centros de atención a primera infancia, pero también en los centros educativos, habilitar espacios para cuidado de niños, particularmente de los tres a los cinco años, que ya sería el inicio formal de la educación inicial. Eso es una propuesta compleja, Stephanie, porque mucha gente dice que habilitar ese tipo de espacio es la creación de un incentivo, digamos, a que las mujeres salgan embarazadas, las niñas o las mujeres jóvenes. Bueno, yo no creo que haya muchas mujeres en el mundo que quieran salir embarazadas para llevar a sus hijos a un centro a que se los cuiden. O sea, y especialmente en este país, que la mayoría de los embarazos no son deseados. Aquí tratábamos este tema con otra invitada hace unos meses y te quería preguntar tu parecer al respecto de un aspecto que abordábamos con ella, de que decíamos que una de las situaciones que se da cuando una niña sale embarazada en edad escolar es que automáticamente se le aparta de la escuela y para poder continuar sus estudios se le envía al horario nocturno, al horario de que vaya a estudiar con ya las personas mayores. Y quería tu parecer al respecto porque esa invitada nos hablaba de que no es lo más propio que una niña esté compartiendo en el horario de adultos porque no es, aunque haya salido embarazada, ella automáticamente no se vuelve un adulto. La retiran del horario vespertino. Exactamente. Sigue siendo una niña. Entonces, tú como política, como aspirante a regidora, como miembro de una persona que está constantemente en contacto con la comunidad, ¿qué percibes de este tipo de realidades cuando esto pasa? Bueno, definitivamente esa es una práctica discriminatoria. O sea, el retirar a una niña de su horario, de sus amigos, de su entorno, donde ella conoce y donde ella podría recibir cierto tipo de apoyo para enviarle un horario a un horario nocturno se termina convirtiendo en una situación de discriminación. Porque básicamente tú me estás diciendo, yo estoy apestada, déjame mandarte para, te voy a mandar para la noche para que no me contamines al resto de las niñas. Cuando en realidad lo que falló ahí fue el programa del centro educativo porque esa niña es muy probable que no haya recibido ningún tipo de formación en educación sexual. que muchas personas piensan o tienen la idea de que, por ejemplo, la educación sexual integral promueve una mayor actividad sexual en niñas y adolescentes. Pero es lo contrario, lo que promueve la educación sexual integral es herramientas que tú tengas cómo responder ante una determinada situación, que tengas cómo responder y cómo reconocer cuando tú eres objeto de violencia. Y también brinda herramientas a los padres para que puedan reconocer cuando sus hijos están siendo objeto de violencia. Que muchas veces es uno de los principales factores que afecta cuando se presenta un embarazo adolescente. Stephanie, Opción Democrática se ha caracterizado por ser un partido muy proclive a la defensa de los derechos fundamentales y por ser un partido de corte muy progresista. Hay dos temas que confluyen aquí, que son dos temas delicados y que no podemos ignorarlos, que son el tema de la niñez, de las niñas, de la situación de las niñas en República Dominicana y el tema migratorio. República Dominicana es un país receptor de migrantes y no estamos hablando exclusivamente de migrantes que vienen del hermano país vecino de Haití. Aquí ya tenemos migrantes de muchas partes del mundo que por la flexibilidad de ingresar a la República Dominicana, muchas veces sin visa o sin requisito más que la presentación del pasaporte o la compra de una tarjeta de turista, pueden entrar y están entrando y saliendo y vienen aquí con su familia y son residentes irregulares en República Dominicana. Esto crea un contexto muy particular en el que me gustaría saber tu opinión, quizás no muy técnica, pero para que la gente entienda, tu opinión o la opinión de Opción Democrática con relación a la situación de las niñas extranjeras que están en la República Dominicana y que si bien no se tiene muchos datos, pues hay que también incluirlas en estos programas y considerarlas como parte del ecosistema social en el que estamos. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Bueno, la República Dominicana reconoce la universalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es decir, que los mismos derechos que a mí me aplican como dominicana, le aplican a cualquier niña extranjera por su condición de niña o por su condición de niño, independientemente de donde sea que haya venido, de cualquier parte del mundo que haya venido, o la condición legal en que se encuentra esa niña o sus padres. O sea, mi posición en este sentido, y creo también que es la misma posición del partido, es el respeto a esa universalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De modo que en las políticas públicas que tú propones y en esos planes que se deben de diseñar y fortalecer, tú entiendes que se debe tomar en cuenta y se debe estudiar e incluir la población de niñas extranjeras que está en la República Dominicana, indistintamente de su situación migratoria y de su nacionalidad. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, Stephanie, ¿alguna otra información que tú quieras compartir con…? Vamos a ver, que la producción nos está mandando ahí… Una serie de datos. Sí, nos gustaría finalmente, Stephanie, conocer tus propuestas ya directamente como candidata a regidora por la secundación número 2. ¿Qué propones en el tema, digamos, de esta regiduría en los temas municipales, ¿verdad?, que son los que tú tendrías mayor responsabilidad? Bueno, la visión con esta regiduría es el crear espacios públicos para todos. Y esto suena como muy genérico, pero en verdad es un concepto bastante amplio. Lo que busca y lo que pretendemos con esta regiduría es llamar a que los espacios de la ciudad, independientemente de la condición en que tú te encuentres, si tienes una discapacidad motora, si tienes una discapacidad visual, si tú eres un adulto mayor, si eres una mujer que anda con tus niños en la calle, tú tengas un espacio donde hacerlo. ¿Cuál es la realidad municipal, digamos, de la secundación número 2? ¿Cuál es la realidad? Porque es bien compleja esa demarcación. Sí. Bueno, nosotros, en términos de áreas verdes, tenemos el Jardín Botánico y el Jardín Zoológico. Pero nosotros no tenemos, perdón, el Zoológico Nacional. Nosotros no tenemos espacios verdes, aparte de ya la obra de Cristo Rey Park, que ya está próximamente en entrega. Ojalá sea muy pronto. Eso era para septiembre. Pero fue que se inundó luego, ¿no? Sí, pero la inundación fundía. Y yo vivo cerca y le doy bastante monitoreo a esto. Realmente hubo un retraso con las obras porque se frenaron. Ahora están trabajando de manera más acelerada. Entiendo que quizás están pretendiendo entregarla ya para finales de este mes o principio del mes que viene. Pero eso es ya una obra del gobierno, no propiamente de la alcaldía. La circuncrición número dos tiene muchos retos. Uno de ellos es en términos de manejo de riesgos de desastres. Un suelo sumamente poroso, con mucho riesgo de inundaciones. Es una zona que tiene muchos arroyos y que no necesariamente se está considerando... Conocido popularmente como cañada. Sí. En términos de planificación, para considerar, por ejemplo, cosas como la que pasaron en noviembre del año pasado, que se inundaron las calles. La circuncrición número dos es muy común. Tú, por ejemplo, ver una muy pobre recogida de basura, pero también aceras que están muy por encima del... Perdón, calles muy por encima del nivel de la acera. Lo que evidentemente va a provocar inundaciones en esa zona y va a hacer que las personas no puedan caminar por los espacios que están diseñados para eso. O sea, es un riesgo para su vida. Y eso es una situación que se da en muchos sectores de la circuncrición número dos. Independientemente de sean ricos o pobres, o que tengan un mayor nivel de ingresos. Por ejemplo, en la zona de Viejo Arroyo Hondo, lo más común que vas a ver es que las aceras funcionan como jardineras de las viviendas. No hay... ¡Qué barbaridad! Exacto. Lo que hay en las aceras son las palmitas que sembraron los dueños de la propiedad o la grama que sembraron ahí para, verdad, decorar su frente. O sea, vamos a darle prioridad al embellecimiento en vez de hacer una ciudad que sea funcional para todos. Es una zona que tiene mucho tránsito de personas. Porque, verdad, si bien esas casas que están ahí, esos edificios que están ahí pertenecen a personas de renta media, renta alta, ellos tienen personas que trabajan en sus hogares y esas personas se movilizan todos los días. Pero se movilizan en un espacio que no tiene aceras, no tiene iluminación, tiene muy poco patrullaje y, de hecho, también seguimos inundando. En la circuncrición número 2 es una zona alta, pero son muchos los sitios que por un mal diseño de las calles o una mala distribución del tema de las aceras y las calles, viven inundadas. O sea, a veces tú pasas por ahí. La zona alta y zona también de descenso, porque cuando tú entras rollo hondo, tú vas como en una especie de montaña rusa. Cuando bordeas el jardín botánico, también vas en una especie de montaña rusa. Cuando entras, digamos, hacia los ríos, etcétera, también. Sí, pero te fijas, incluso en los sitios altos se dan inundaciones, se ve loco, pero en realidad es un tema de errores en el diseño, de cómo se hicieron las calles, cómo hicieron las aceras y cómo se trabajaron los drenajes. De hecho, hay que recordar que en las inundaciones de noviembre del año pasado, varias personas perdieron la vida en esa zona, precisamente. Y quizás habría que ver también cómo resguardar la integridad física y la vida de las personas ante catástrofes o situaciones inesperadas como esta, con el rediseño de puentes, el mismo desvío de cañadas, bueno, con diferentes medidas, ¿verdad? Y no sé si tenemos chance para una preguntita más. Me gustaría saber, Estefany, mira, la circunscripción 2 del Distrito Nacional es una zona que inicialmente era muy residencial y se ha ido transformando y ha experimentado un crecimiento importante, sobre todo en el ámbito comercial. Hay plazas muy bonitas, muchos negocios, oficinas, clínicas privadas que se han ido instalando allí y esto ha venido acompañado también de el, o ha venido acompañando el crecimiento con edificios que se han ido construyendo. Sin embargo, las vías de acceso y de tránsito en la circunscripción 2 están diseñadas para una zona residencial. Ahí no hay grandes avenidas ni vías de desahogo. Son muy pocas. Como legisladora municipal, como regidora en el caso de que resultes electa, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo tú ves el crecimiento de esa demarcación territorial? ¿A qué apuesta Estefany Encarnación en materia de desarrollo en la circunscripción 2? ¿Entiendes que hay que manejar ese desarrollo dentro del ámbito que ha venido históricamente manejando la circunscripción 2? ¿Entiendes que hay que hacer grandes intervenciones para que el territorio pueda seguir expandiéndose hacia arriba y hacia lo largo y ancho? ¿Cómo tú ves el desarrollo de tu demarcación territorial? Bueno, las primeras intervenciones que deben hacerse en la circunscripción número 2 definitivamente son en términos de transporte, porque definitivo, o sea, no van, somos la zona que tiene mayor posibilidad de expansión. Todavía queda cerca de un 20% de la circunscripción número 2 que puede desarrollarse. Y apenas ahora es que tenemos normativas para poder normar, por así decirlo, la vida en la circunscripción número 2. Pero la circunscripción número 2 no cuenta, por ejemplo, con sistemas de transporte que cubran el territorio. Lo de la República de Colombia es una auténtica locura, ¿eh? Todos los días para los habitantes de la circunscripción número 2. Sí, y va a seguir así si nosotros no apelamos a sistemas de transporte diferenciados, si no apelamos a fortalecer el transporte público. Porque más carros en la ciudad, más carros manejados por una sola persona, donde probablemente solamente van dos o va una persona sola, no es la solución. No podemos seguir apostando a que el ciudadano, para poder movilizarse dentro de la circunscripción número 2, para poder salir a cualquier otro lado, tenga que obligatoriamente estar utilizando un vehículo, además de que es insostenible. Si ya nosotros podemos pasar para bajar la Colombia, viendo el caso particular de las personas que viven en Ciudad Real, Ciudad Real 2, que tienen que tardar hasta una hora y media, desde el botánico hasta su casa a las 6 de la tarde, por la enorme cantidad de tránsito que hay por ahí, no podemos seguir pretendiendo que apostar a una solución privada, que es que sea que yo me tenga que comprar un carro para poder movilizar mi circunscripción, va a ayudar al problema. Hay que fortalecer las redes de transporte público aquí y sistemas de transporte diferenciados. Stephanie, finalmente, ¿cómo la gente puede tener acceso a ti, a conocer más tus propuestas, tus redes sociales, las de opción democrática y demás? Bueno, me pueden seguir por Stephanie Encarnación R en Instagram y Stephanie N en Twitter. Yo por ahí estoy constantemente hablando sobre mis propuestas y también están las redes de nuestro partido o democrática, donde podrán actualizarse sobre las propuestas que tienen nuestras candidaturas y también lo que propone el partido en diversos temas. Bueno, pues muchísimas gracias, Stephanie Encarnación. Cambio y fuera.